Terminó ahora de confirmarse como semifinalista, como mínimo, si no es que como primer lugar de la tabla general, ganándole 3 por 1 al Sonso. Ese era el plus que tenía ese partido, que Alianza se podía clasificar a la siguiente pase. Penal. Diciendo al Sonso antes. Sí, penal, claro. Error de Isaac Portillo. Clarísimo, penal. Sobre a Bibo King, bien ubicado estaba el árbitro, lo cambia por gol a Alexis Renderos. Ex-Alianza, por eso no lo grita, el lateral izquierdo. Formado en Alianza. Bueno. Ahí está, revancha deportiva para Sosonate, al menos en ese momento, ¿no? Este chico ya marcó 5 goles en el torneo. Sí, fue el que metió el golazo, es el que le prende el zurda contra el club deportivo. Gol de la última jornada, por cierto. Ahora, me sorprendió que Sosonate no saliera a buscar el partido, no le jugó así a Aguila, no le jugó así a Metapan Sosonate. Contra Alianza salieron un poco recatados y Alianza parece que es de los pocos equipos de la jornada que se le busca realmente el partido. Ellos y el once deportivo. Pero da un golpe de autoridad a Alianza porque se clasifica matemáticamente, saca 9 puntos cuando hay solo 12 en disputa, es súper líder. Esta es una barrida inocente. ¿Cómo vas a llegar así, barriendo a conectar a un hombre que, obviamente... No, lo busca, pero empieza a ser de la tendencia. Sí, empieza a decir, mira qué bombón, pégate a la barrida, innecesaria, ¿no? Llegas, cubre el centro, pero no vas a barrer para terminar de conectar. Pero buen triunfo de Alianza, es uno de los dos ganadores de la fecha. El otro es Isidro Metapan porque sumó de tres y todavía tiene opciones de estar en la pelea. Sí, señor. El único ganador de la fecha, por cierto. Yo le meto de ganador también a Santa Tecla que no bajó tanto de posiciones, por lo que podía... Pero perder dos puntos en sí, no, claro, pero si ganaba Chalate y Águila, se le complicaba. Por eso te digo, también es ganador a pesar del mal resultado que sacó en casa. Raúl Peñaranda ponía el 2 por 1. Acá buen centro de la cabrita realmente. Sí, buen centro de la cabra por ti. Marcó doblete, Peñaranda. Llegó a 9. Figura de la jornada, Raúl Peñaranda con su doblete. Sí, no hay mucho donde buscar aparte, con 9 goles. Y el mejor gol, a mí me parece que es el de Tardelli Peña. Bonito, güey. Igual Jimmy Cuellar de repente también se jugó la carta de figura de la jornada, topándole todo el paso. Está muy buena, Arroyo, que entró a titular el guardameta de Alianzas. Buenas acá. Olivera tiene ya 4 o 5 jugadas en los últimos 3 partidos. Que no lo ve. Parece que ya la va a empujar y no logra concretarlo. Sí. A ver, pero Sonso, antes se animó un poco más en el segundo tiempo, Chelo. Sí, un poco más. Te lo he mostrado en el primero. Se animó hoy y de nuevo tuvo alianza. Lindo, gole. Largo tramo. Es aquí arriba. La jugada de Soto, el cambio de velocidad es una jugada en la que pum, pum, encaras, le cambias de velocidad con la zurda a tu defensor y ya te abriste el espacio. Mira, ahí. A Cibrianzo. Ahí saca la ventana. Ahí le sacó la ventaja, metió el servicio y define muy bien ese quien. Pero entra solo también, pero define de gran manera, define de gran manera. Ese es un centro educado. Y una definición buena también. Sin ver al compañero, estrictamente a pura ubicación y a pura intuición. Bueno, lo gana alianza 3x1. Tampoco es una catástrofe para Sonsonate. No, no. Hay que tomar apuntes antes de la hora decisiva porque ni tuvimos al mejor alianza en ese partido. Y lo de Sonsonate, si le toca venir al Cuscatlán ya en una semifinal o en una gran cita, le va a costar muchísimo fuera de casa, se debilita. Pero puede jugar como más puede imprimirle más intensidad respecto a lo que vimos. Como cuando ya se juegues vida o muerte.